Bueno, pues lo que se ha visto hoy en el Congreso de los Diputados por parte de la derecha, de los principales líderes de la derecha, ha sido una auténtica competición de insultos, de ataques y de ver quién era el que conquistaba la intervención más dura contra el presidente del Gobierno y contra el candidato a la presidencia del Gobierno del socialista Pedro Sánchez. En primer lugar, hemos visto a Pablo Casado, que ha recuperado totalmente la faceta más radical y más dura, como la que expresó en la campaña del 28 de abril del año pasado, en la que, bueno, pues llegó a una cota, la cota más baja que ha tenido nunca el Partido Popular con 66 escaños. Aquella campaña tan dura, tan tremendista en algunos aspectos, pues le pasó factura al entonces líder del PP, que se estrenaba en una campaña electoral y parece que pese a los intentos de moderación de los últimos meses, pese a la idea de suavizar su discurso e intentar captar más votantes hacia el centro y hacia Ciudadanos después de la caída de este partido en las últimas elecciones, sin embargo hoy Casado ha vuelto al Casado más duro. Esto lleva a una conclusión bastante evidente y es que mucha gente, y algo que le pasa al Partido Popular, mucha gente no acaba de entender muy bien dónde está Pablo Casado. ¿Cuál es el verdadero Pablo Casado? El que se presentó en el 28 de abril, el que luego vimos girar hacia la moderación en el verano y ponerse esa barba que le daba otro toque como más sereno y más sensato, el de ahora. Bueno, esto es un problema que ha querido, además, en el que ha querido incidir mucho el aspirante socialista Pedro Sánchez. Y luego está el problema de la competición en el discurso de la derecha. Ha querido, el propio Sánchez ha subrayado ahí que la irrupción de Vox, la subida de Vox, estos 52 escaños de manera inaudita de un partido de extrema derecha como Vox, están marcando no solo las intervenciones de Vox, sino que están marcando el tipo de discursos, el tipo de mensajes que emiten ahora mismo tanto el Partido Popular como Ciudadanos. Y desde luego esto se ha notado mucho esta mañana en el Congreso de los Diputados. Ha habido incluso una competición tal a la hora de expresar ataques apocalípticos, tremendamente desmesurados hacia la situación política, que es grave, del país, que no se sabía muy bien cuál era distinguir, cuál era la intervención de Vox, del PP, de Casado, de Abascal. No estaba muy claro. El propio Sánchez ha llegado a bromear, diciendo que le había parecido incluso más moderado a Abascal que Casado a la hora de intervenir. Tiene que ver absolutamente con el espacio electoral. Hay una disputa ahora mismo. La desaparición prácticamente de Ciudadanos y de Inés Arrimadas en esta competición nos lleva ahora a una disputa sobre quién es, quién va a ostentar el liderazgo de la derecha en España. Y esto se ha visto en los discursos tanto de Casado como de Abascal hoy en el Congreso. Gracias por ver el video.